¿Cómo están queridos amigos de Radio El Cacique? Nosotros estamos aquí listos para invitarlos a todos ustedes que puedan acercarse hasta la feria Expo Cruz en el Salón Guarayos. Tendremos nuestra gran feria de viajes, el outlet de viajes de estropical.com, con hasta 50% de descuento para que usted pueda construir el destino o la vacación esa con la que tanto estaba soñando. Tendremos pago en cuotas con las principales entidades bancarias. Tenemos también un descuento adicional para aquellas personas que realicen el pago al contado y muchísimas sorpresas más. Los invitamos a que puedan ser parte de este gran evento. La entrada es completamente gratuita a partir de mañana viernes hasta el domingo desde las 10 de la mañana en el Salón Guarayos de la Feria Expo Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!